¡Flaqui guapo! Buenos días, Fernanda, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo te amaneció ese cuerpazo? Bien, todo bien, todo andando afortunadamente. Me da mucho gusto saludarte. Tienes un invitado de lujo. Guillermo González King. A ver, cuéntanos, ¿de qué van a platicar? Te escuchamos. Fíjate que algo que ha sucedido en los últimos días en México, además de las dificultades económicas y obviamente la emergencia sanitaria, es la cancelación de decenas, y no es que de cientos de presentaciones y de cuestiones que tienen que ver con el entretenimiento. Y esto afecta no solo a los artistas y no afecta solo a las bandas, sino que afecta a toda la gente que tiene que estar alrededor, que son desde tramoyistas, iluminadores, roadies, una cantidad enorme, miles de personas que hoy se encuentran en sus casas paradas. Está en la línea Guillermo González King, que es director de Amprofon. Guillermo, me da mucho gusto saludarte. Gracias, Gonzalo. Igualmente, buenos días a ti, ya, Fernando. Buen día, Guillermo. Sé que el Amprofon, junto con otras organizaciones, están lanzando una iniciativa para poder apoyar, para poder ayudar a estas miles de personas que hoy se encuentran también en una situación de emergencia laboral. Es correcto, Gonzalo. Esto inició como un espacio para tratar de todos los miembros de la industria de la música que vimos una aceptación a partir de la cancelación de eventos, principalmente conciertos, festivales, tratar de compartir información y tratar de entender mejor qué es lo que se aproximaba. Y eso muy rápidamente mutó a una necesidad de formar un fondo de apoyo precisamente para todos estos puestos laborales que tú mencionaste, que no nos vemos, no es la parte visible del evento, pero sin ello sería imposible realizarlo. Y la intención de este fondo es precisamente apoyar en el periodo de contingencia hasta que no se reactive de nuevo esta actividad económica que cada vez parece ser más largo la fecha de reactivación. En un principio lo veíamos en cuestión de semanas y hoy en día ya estamos hablando en cuestión de meses. ¿Cuáles son las acciones que están llevando a cabo en esta iniciativa, Guillermo? Principalmente a partir del lanzamiento de esta iniciativa tuvimos una donación muy generosa por parte de Alejandro Fernández. Él publicó una canción y hizo una sesión de las regalías de esa canción a esta iniciativa en conjunto con Universal Music, que es la empresa con la que está firmado Alejandro. Y a partir de eso generó mucha atracción en fondo. Hemos estado confirmando otras donaciones por parte de empresas también de la industria de la música y la intención es poder formar una bolsa que podamos convertir en apoyos individuales, que podamos determinar un perfil de beneficiario. Entendemos perfectamente quiénes son las personas que tienen que ser beneficiadas, pero hay algunos criterios que estamos evaluando para tratar de abrir una convocatoria para que nos hagan llegar una solicitud y a partir de eso podamos a través de una donataria autorizada ubicada en la ciudad de Guadalajara, que está ligada a la Universidad de Guadalajara, hacer la dispersión de estos fondos. La intención es abrir a mediados de junio esta convocatoria, una vez que tengamos un corte de caja, por así llamarlo, de los fondos que hemos recaudado en este periodo. Fernanda, ¿tú quieres preguntar algo? Pues Guillermo, qué generosidad de Alejandro Fernández. La verdad, qué conciencia, Guillermo, de saber que tiene que ayudar a la industria y ojalá otros hicieran también lo propio. ¿En qué podemos nosotros ayudarte? Porque desgraciadamente el mundo del espectáculo es el primero que se retira en una pandemia y es el último que regresa. Correcto, eso es algo que hemos identificado, Fernanda. De la noche a la mañana, todas estas personas que estamos tratando de unificar a través de esta iniciativa eliminaron las posibilidades de percibir un ingreso y muy probablemente sean las últimas en volver a incorporarse a su actividad laboral. La mejor manera en que pudieran apoyarnos definitivamente es difundir, por un lado, la iniciativa. Sabemos que no todos estamos quizá en una posición de hacer una donación en activo, pero hemos hecho otras activaciones que creemos que pueden ayudar a la comunidad musical. ¿Como cuáles? Una de ellas es tratar de consumir música a través de las diferentes plataformas digitales de sus artistas mexicanos predilectos. Ahorita más que nada se van a agradecer. Eso de una forma u otra se va a monetizar, se va a convertir en un ingreso para ellos y para todo el personal que apoya a estos artistas mexicanos a realizar sus eventos en vivo. Por otro lado, estamos también contemplando una subasta. Esto lo estaremos anunciando a principios de junio. Y esta subasta contempla memorabilia de artistas que generosamente están considerando donar algún objeto y es un objeto simbólico, pero la intención es que nos cuenten la historia detrás de ese objeto. Puede ser algo tan sencillo como un peine o un cepillo, pero un objeto aparentemente tan simple puede tener atrás una historia increíble y eso es a lo que le estamos apostando. Y por otro lado, quienes no estén en una situación de hacer una donación en especie, estamos pidiéndoles que traten de donar algún tipo de experiencia, algún tipo de meet and greet. Obviamente tendrá que ser virtual o por lo menos un Zoom exactamente. Y es una posibilidad también de interactuar brevemente con un artista en un entorno muy íntimo y en una situación muy especial que creo que todos necesitamos en cierta medida compartir y multiplicar el afecto de la manera que sea posible. Déjame buscar en mi casa una playera que hace muchos años me firmó de manera muy especial Ricky Martin y encantada se las dono para que pueda subastarse con mucho cariño. Y además a él le daría mucho gusto que yo hiciera eso con esa playera. Estoy seguro que sí, Fernanda. La respuesta de toda la comunidad, la solidaridad que se ha sentido, que de una forma u otra siempre he estado ahí, siempre la hemos identificado, pero se puso a prueba a raíz de esta situación que estamos atravesando y somos una industria muy unida, somos una industria muy fuerte, somos una industria que aporta mucho, no solo a la comunidad en la que se desenvuelve este grupo de personas o estos eventos, sino que también esparcimos algo increíblemente intangible que es la dicha de poder escuchar una obra que trae un proceso artesanal atrás increíble, una composición y eso obviamente nos llega. Sería una tristeza que esa realidad se vaya haciendo cada vez más chiquita y no más grande, que si algo ha caracterizado a México es que tenemos una comunidad cultural increíble y siempre hemos sido generadores de contenido musical que ha llegado a todos los rincones del planeta. No, y además, Guillermo, si algo no está apoyando este régimen es la cultura, están abandonados. ¿Cuántos de ustedes votaron por el presidente de hoy diciendo que iban a estar en la gloria y resulta que están pateados por todos lados, entonces lo que tenemos la sociedad que hacer es salir al quite por ustedes, porque son una buena noticia, ustedes nos alegran la vida, nos dan su talento, nos cantan, nos bailan, nos permiten ver una obra de teatro a la altura de cualquier escenario en el mundo, nos permiten estar en un concierto, ir a un museo, valorar el arte, gozarlo, ampliar nuestro criterio. O sea, si hay algo que es una buena noticia siempre en México es la cultura. Y si hay un embajador que ha caracterizado a México a nivel global, creo que es la cultura también, Fernando. Claro. Es la misma carta de presentación que podemos tener. Le estaba diciendo a Consuelo Sáizar que, chapó, que mis respetos, porque hoy están nombrados 10 obras que ella en su transición por la cultura en México realizó, están en los 10 tops así, top, top, la Biblioteca Elena Garro, la Ciudadela, en fin, están en el top, top del mundo. Correcto. Entonces, cuenten con nosotros. Yo busco la playera y si no, a ver qué me encuentro para poderles donar algo. Me han dejado muchas cosas valiosas en el corazón. Tantos artistas, tantos lanzamientos que yo he hecho también a través del show de Fernanda y ahora, ¿qué tal, Fernanda? Permíteme ver cómo los puedo ayudar también con mucho gusto, además de darles espacio aquí, por supuesto. Gracias, Guillermo. Al contrario, gracias a ustedes. Un abrazo muy fuerte. Somos muchos quienes les agradecemos la oportunidad. No, pues encantados. Qué situación, Gonzalo, de veras. Y es una situación que tenemos todos que solidarizarnos. Claro. Porque seguramente en algún momento de estos momentos de gran ansiedad, la música nos ha ayudado a salir de ello. El domingo Alejandro Fernández tiene un concierto para las mamás, por cierto. Así es. Entonces, bueno, hay que enlazarnos. Gracias, Flaky Guapo. Hasta mañana. Un abrazo. Gracias. 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 Gracias.